sigamos leyendo y lo hirió y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos y cuando el rey pasaba él dio voces al rey y dijo tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado entonces el rey no sabía que era el profeta él no sabía que era el profeta él no lo sabía del todo porque él estaba disfrazado entonces él vino se tapó la cara y se tapó mitad de la cara parecía como que si el profeta había estado en batalla sigamos leyendo y me trajo un hombre diciéndome guarda a este hombre y si llegara a huir tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de Israel le dijo esa será tu sentencia tú la has pronunciado y él se quitó de pronto la venda de sobre los ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas y él le dijo al rey así ha dicho Jehová por cuanto soltaste de la mando el hombre de mi antemima tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria Dios le mandó una maldición pero Dios le dijo Dios le dijo al rey acá maten a todos Dios tenía un plan para la vida de él pero él no siguió ese plan Dios tiene un plan por usted entonces por qué usted no está siguiendo el plan de Dios gracias